Bienvenidos una vez más a nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar referente a la jura ante el notario. No olvidéis suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales y sobre todo dejar mi comentario si te puedo ayudar en algo. ¡Comenzamos! Ya muchos de vosotros me conocen. Soy Machelin Díaz, abogada especializada en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. Y hoy voy a hablar sobre el tema de las juras ante notarios. Tenemos muchos clientes que nos preguntan diariamente a través de nuestras redes sociales, a través de los medios de comunicación de nuestro despacho, del tema de la jura. De hecho, ya tenemos algunos que han decidido hacer la jura ante el notario que ha podido realizar el trámite. Nosotros siempre hemos sido un poco cautos con esta información porque desde nuestro conocimiento y experiencia del tema de la jura y la aplicación informática del registro civil, no hay muchas cosas claras. Ya hemos dicho varias veces de que este tema de la jura ante notario supone de que esté ya en funcionamiento el sistema informático en los registros civiles, dado que si no está este sistema informático, el notario debe de remitir por correo certificado la escritura pública o el acta de manifestaciones donde se hace la jura ante el notario. Nosotros por nuestra experiencia ya en todas las escrituras que se firman ante notario, como por ejemplo los divorcios, sabemos de que esto es un proceso de que suele demorar y ya que llegue directamente al registro civil conlleva un trámite administrativo de registro metadatado que ya va a depender única y exclusivamente del registro civil. Nuestra conclusión de este tema es que cuando el registro civil no tenga en funcionamiento esta aplicación informática, que sería lo ideal, la remisión de la escritura pública del notario de la jura por correo va a suponer también un retraso a que se inscriba esa jura y que se ponga en funcionamiento el tema del certificado literar de nacimiento para DNI. Entonces, ya nosotros lo habíamos avisado. El Consejo General de Notariado ha dictado una circular que ya nosotros hemos publicado en nuestro blog, pero si quieres tener información al respecto, aquí lo dejamos y dentro de los puntos importantes que vemos y que nos le preocupa a todos los interesados es que una vez que se realiza esta jura ante el notario, ¿cuándo vamos a recibir nuestro certificado de nacimiento para DNI? Pues estamos en las mismas, estamos en que si no está el sistema informático o el registro civil, se va a remitir por correo certificado y se le va a dar un documento al interesado de que se ha remitido y la fecha, pero ya que llegue, que se registre, que se ponga esa anotación de jura para que pueda ser expedido el certificado de nacimiento, va a depender del registro civil y ya sabemos qué es lo que pasa con registro civil, de que hay faltas de medios, falta de personal para hacer todos estos trámites. Ya sabemos que una de las soluciones a esta falta de medios y de personal es esta aplicación nueva informática, pero esta aplicación nueva informática hay muchos registros que están capacitando a su personal para ello y eso va a demorar, o sea que todo el proceso de jurante notario va a seguir dependiendo del registro civil que no corresponda y la expedición del certificado de nacimiento va a suponer que esté en funcionamiento esta aplicación y en caso de que no esté, de que se anote en el tiempo que le corresponda en función del retraso que tiene el registro civil. Entonces, ya quiero que por favor ustedes, porque no podemos caer en el sensacionalismo de una medida de que finalmente no va a ser una solución rápida al problema de las citas de jura de los registros civiles y yo quiero mandar el mensaje de que los registros civiles según mi experiencia y mi valoración profesional es que van a demorar en emitir este certificado de nacimiento para DNI aunque hagamos la jurante notario y ya pensemos que por tener la jurante notario va a suponer un adelanto a nuestro proceso de adquisición de nacionalidad. Así que no puedo decirle más. Quiero que por favor ustedes me dejen aquí en los comentarios cuál ha sido su experiencia, qué información le han dado en registro civil. Ya nosotros tenemos algunos de los usuarios de nuestras redes sociales que nos han indicado que han hecho la jura, por ejemplo, en Alcaray que registro civil no tiene ni idea cuándo va a ser y que puede demorar mínimo unos seis meses en que hagan esa inscripción. Por lo cual mi mensaje nuevamente es que a pesar de que existe esta posibilidad pues que intenten buscar una cita en el registro civil igual. Bueno, espero vuestros comentarios. Siempre a vuestra disposición. Magellin Díaz. Magellin Díaz Magellin Díaz